Música Amigos estamos llegando a Isla Mujeres a un evento muy padre, el Islam Fest Aquí en la explanada de la Casa de la Cultura, de este maravilloso pueblo mágico Hay una noche bohemia increíble Atrás de mi, Miguel Insunza y en un ratito más, Nicho Hinojosa Vamos a platicar con ellos y por supuesto a escuchar su música, acompáñenme Música A veces no encuentro las palabras para decirte que eres todo Y es que estás en mi mente, cada vez que respiro Porque vida no... Amigos pues seguimos disfrutando Isla Mujeres en este gran evento Es una noche de trova, el Islam Fest Me encuentro con Nicho Hinojosa, ¿cómo estás Nicho? Pues muy bien, muy contento y por primera vez aquí en la Isla Mujeres Muy contento de participar en este festival Y pues bueno, a ver que resulte Y ahorita ya está cantando nuestro amigo Miguel Insunza Y pues al ratito nos toca a nosotros Oye, pero ya conocías la isla Sí, definitivo Estuve aquí yo hace como dos años con mi familia Y pues muy contentos porque es un lugar muy cálido, muy padre Este, donde... Pues ahora sí que toda la gente te recibe con mucho cariño La verdad que sí Oye, y la gente ya está preparada para escucharte Pues ya estás, muchos discos, muchos conciertos, mucha gira Pero díganos un poquito, ¿qué estás promocionando ahorita del disco? Bueno, sacamos un segundo disco de la agrupación con la que vengo a trabajar ahora Que se llama We On Y bueno, salió en julio O sea que está nuevecito Y ya estamos preparando De hecho ayer nos entregaron la primer canción de We On 3 Pensamos en hacer tres discos este año Para poder estar con nuevo show completo Ahorita van a escuchar algunas canciones nuevas Algunas entre ocho y diez canciones nuevas Y ya ves que yo canto muchas canciones en los conciertos Y los éxitos también, obvio Claro, definitivamente vamos a contar con las canciones de siempre Pero sí le voy metiendo canciones nuevas Porque estoy grabando estos discos ya con algunas canciones originales Y también uno que otro covercito ya que se quedó rezagado por grabar Ya lo grabamos y entonces lo venimos a presentar por primera vez aquí en Isla Mujeres Oye, todo el mundo está ahorita en las redes sociales ¿Nicho Hinojosa también está presente en redes sociales? Definitivamente sí, en el Twitter Arroba vivir como antes Y todo lo demás es Arroba nicho hinojosa O el Facebook que es nicho hinojosa musico banda Y pues ahí van a encontrar todas las novedades que pueda tener este su amigo Porque sí estoy muy activo en las redes sociales En el Twitter es donde anuncio un poquito más los eventos Este evento de Isla Mujeres lo estuve anunciando mucho en las redes sociales Pero sobre todo en Twitter Que es arroba vivir como antes Porque vivir como antes como nos encantaría La verdad que sí Oiga pues vamos a ver ya a nicho en el escenario También ya en Spotify pueden bajar toda tu música Claro definitivo lo encuentran Como hay unos discos que hice Como es un proyecto de todas mis canciones cantadas por otros artistas Y ese proyecto lo pueden buscar como Mis amigos del bar en Spotify O en iTunes también lo pueden comprar Y lo mismo pero con We On W-I-O-N We On Y ya pues tenemos dos discos de cada uno de esos Hay mucha música Son 46 canciones nuevas que pueden escuchar Entonces pues búsquenlo iTunes, Spotify, Mis amigos del bar o We On No me busquen como nicho hinojosa Porque van a encontrar lo de siempre Pues vamos al escenario a escuchar a nicho hinojosa Y yo que no me pasas por el pensamiento Y yo que no veía ahora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te di Hace tiempo te deseaba que ya te imaginaba decir Te amo Aunque es tan fácil decir Y repito lo que sea con estas palabras Te amo Que bonito cantan Sobre las mías ¿Lo está cantando señora? ¿Quién le está ocurriendo? Fuera Fuera Mamá Luchona Mamá Luchona Mamá Luchona Padre y madre a la vez Padre y madre a la vez Y nos miramos fijamente uno al otro Ya porque me enamoro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Y yo me muero si no te vuelvo a ver Tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo Es el primer momento en que me vi Hace tiempo te buscaba Ya me imaginaba decir Te amo Aunque es tan fácil decir Y defino lo que siento Con estas palabras yo ¿Qué haces? Te amo